Buenas noches. Por acá, ahorita comienza, disculpen, la mala educación, pero voy a cerrar acá unos cositos. Ya saben que desconectó un ratito la cámara y voy a abrir la lista del grupo 9 a 10. Disculpen, un ratito. Ok, ok, disculpen la mala educación, pues ahí les corté el impulso de los saludos. Gracias por la espera, son las 21.05, siempre eternamente agradecido por este trato que hemos hecho, de que me esperen cerrando la clase anterior. Como tengo que cerrar unas cositas ahí, por eso me he quitado un poco. Y activar la sesión, hacer el cambio de sesión ahí también en Zoom. Ok, en este momento voy a comenzar a saludarles, ya un poco formal. Y me aparece Blanca Guadiria, un gusto, hasta San Miguel. Hola, Lili. Un gusto. Un placer, bienvenida. Bien. A la orden. Wendy Yulisa, un placer. Hola, Lili. Buenas noches, un gusto. Gracias igual, un placer. Yanine, hasta Huachapán, un gusto. Hola, buenas noches, Lili. Es igual, un gusto. Un placer, bienvenida. Muchas gracias. Josué, Emanuel. Hola, buenas noches, Lili. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarles. Un gusto. Bienvenida. Lienda Carolina, buenas noches. Buenas noches, Lili. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Johanna Raquel, un gusto. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ay, disculpen que vamos volando. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, Lili. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. A la orden. Johanna, Lisset, un gusto. Buenas noches, Lili. Un gusto, bienvenida. Gracias. Un placer. Y creería yo de que Wendy Paola me había pedido permiso. Yo le voy a tomar la asistencia por acá. Y solo me escribe ahí, por favor. Ahí ya, un like. Gracias. Wendy Paola. Evelyn Janet, buenas noches. Buenas noches, Lili, licenciado. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente, un gusto. Josué, David. Hola, Lili, buenas noches. Un gusto, bienvenido. Gracias, Lili. A la orden. También me aparece Gabriela, Teresa, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok. Gracias. A la orden. Veamos en chat quién se reporta, porque ya la pantalla la tengo participando. Ok, tengo... Ok, tengo 12 participantes. Si se reporta alguien por ahí, me escribe al chat. Este día, pues, vamos a retocar el tema de los blogs, pero enfocado a los CTA. Heidi Arely, buenas noches. Buenas noches, licenciado, yo acabo de ingresar. Y en Inferta, Tatiana, ¿qué tal? Sí, correcto. Sí, correcto. Bien, por aquí, mire. Un placer, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ok, mientras activo la cámara, pues, un gustazo. Estar a las 9 de la noche con 9 minutos, este 21 de marzo sería, pues, ya nuestra sexta sesión. El tiempo avanza rápido y hay que aprovecharlo. Voy a presentar y le voy a pedir a Blanquita que me confirme la presentación. Este día, como les repito, podemos retocar el tema de los blogs porque es bastante extenso. Creo que muchos se me quedaron como picados ahí con ganas de hacerse bloguero. Yo les digo, si quieren enfocarse a temas un poco más corporativos, más como marcas, sí les invitaría a que lo piensen y que se lancen, ¿verdad? Porque específicamente por el tema cultural, que cuesta un poquito quizás como hacer conversiones de personas, pues, que ya están en otras redes sociales interactuando. Les repito, sería más B2B, ¿ok? Quizás Business to Consumer sería limitado, solo realmente público que realmente les encanta la lectura o contenido que realmente, pues, se pueda compartir a través de un blog. Voy a compartir acá y Blanquita me confirma que ya está visible. Bueno, yo estoy exponiendo, se tarda un poquitín porque tengo un video en descarga todavía. Se está tardando, creo. Vamos a esperar. Todavía no está, creo. Blanca. Sí, ya se miraba. Es que como no estoy acostumbrada a que me dijo en blanco, entonces no sé si es conmigo. Ok. Excelente. Hoy ya sé. Vaya, pues. Ok. Vaya, hoy sí, atrae prospectos y ofreceles contenido relacionado con el tema que les interesa. Y ofreceles ayuda. Por eso les decía de que el tema de blog, pueden haber prospectos que buscan contenido relacionado con la temática. Les decía el día de ayer que no nos enfoquemos a mi empresa como tal. No es que no le voy a hacer branding a mi empresa, lo que voy a posicionar es mi sector, es decir, es mi industria. Por ahí estábamos cerrando la noche un poco así como con la carrerita, verdad, con Wendy y Janet, que ojalá que de repente se conecten. Ella está en el tema de automotores. Lisbeth también, Rivera, si no mal recuerdo, también me decía que puedo hacer yo en el tema de la belleza. Y también una compañera que nos compartía unas páginas de nombre. Prácticamente es bien interesante, pues, porque pueden ahí ustedes observar en el rubro que ya está. Es bastante interesante, verdad. En este caso fue Evelyn y Janet, la que nos compartía esa temática muy interesante. Entonces, este día podemos mencionar que los blogs, al igual que las redes sociales, sí es bien importante que nosotros trabajemos los famosos call to action, que nos van a ayudar a nosotros a hacer ciertas acciones. Yo les compartía una imagen donde hace referencia cuáles son los tipos de medios más utilizados. Y resulta de que apenas un 26% en el tema de blog, como es más lectura, un 26% se posiciona en lo que son los videos. Cuando hablamos de citas a nivel de texto, quiere decir, citas, antes me dio un poquito de risa cuando yo escuché esa parte en temas de blog. Las citas uno hace referencia a una cita de negocios, una cita romántica, etc. Y no se refiere a eso, se refiere a frases prácticamente que podemos encontrar en libros que hacen ese énfasis, ¿verdad? Esa cita bibliográfica que nosotros de repente podemos compartir, que son trascendentales. Ocupan un 39%. Hoy lo que han hecho es que, si ustedes se fijan, han salido muchas páginas en Facebook que se encargan de hacer citas referidas de grandes autores en diferentes temáticas. Por ejemplo, hay citas de políticos famosos, como Nelson Mandela, por ejemplo. Tenemos de repente del mundo de la informática, Steve Jobs, etc. Luego tenemos que otro punto que hay que ponerle bastante poco ahí es el tema de las estadísticas. Ocupan un 57% de lo que son los datos en temas de blog. Las listas ocupan el 60%. Y obviamente las imágenes el 93%, siempre y cuando vayan bien estructurados en lo que son los blogs. No serían imágenes como así bastante saturar un blog de muchas imágenes, sino que imágenes bien puntuales, bien estratégicas, que le van a dar vida a mi blog. Y les repito, a nivel de comercio, es un 75% de estrategias de blogs que utilizan el sector e-commerce. Personas, pues, que solo escanean publicaciones, abarca un 43%, y pues enlaces a blogs. Es bien interesante porque ustedes han visto que aparece como RRSS, pues son las redes sociales, y aparecen muchos enlaces a blogs en muchas publicaciones. Es decir, se vuelven puntos de referencia aún en redes sociales, cuando la gente quiere conocer un poco más de la industria. Obviamente lo refiere, pues, a un blog, ¿verdad? O a páginas web que ya están customizadas con una estructura también de un blog dentro de una página web. Porque eso es bien interesante cuando hay quienes ya tienen, pues, la página web y logran posicionar un blog dentro de la página web. En el caso de nosotros, que somos emprendedores, podemos hacer uso de cualquiera de las plataformas gratuitas para empezar a tener presencia digital y convertirnos en expertos de una temática en particular. Y como dato interesante también, si ustedes me dicen de qué puedo hablar, los que tienen un mayor engagement, estamos hablando del 77% de los bloggers, tiene que ver con artículos de cómo enseñamos algo, ¿sí? Puede ser un docente, puede ser un investigador, puede ser algún artesano, etcétera. Tienen un 77%, eso ocupa en el primer lugar de audiencia, luego le siguen las noticias y tendencias, ¿ok? Luego le siguen las personas que descargan e-books o guías a través de blog, ocupa el 43% de tendencia, opiniones 44% y entrevistas un 41%. Ese es el nivel de impacto que pueden tener según las categorías estadísticas a nivel web. Entonces, voy a activar por acá. Saludos. Ya descargamos el video de la clase anterior. Así que comentarios pendientes de anoche. Vamos a ver quiénes se han conectado. María José Augusto, veo que se ha conectado por acá. María José Núñez. Vamos a tomar la asistencia. Gracias, Lico. Un gusto, bienvenida. ¿Alguien más que se haya conectado? Y estamos iniciando. Yo le menciono a Wendy Yannet, el video de ALA. Ahí la estábamos mencionando. Gracias, Wendy. Yannet. Ok. Lico, una consulta. Sí, dígame, María José. Es que vi el grupo y en el caso que yo no puedo encender la cámara, no hay problema. O debo de encenderla siempre. Es que tengo problemas porque cuando enciendo la cámara se me va la señal. Ok. Puede escribir entonces ahí el argumento, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp con gusto. Yo voy a tomar acá en consideración ese aspecto. Y gracias por notificar. Muy amable. Gracias, Lico. A la orden. Ok. Bueno, resulta de que el día de ayer pues varios se me alegraron al decir, bueno, ¿y yo cómo puedo incursionar en el tema de los blogs? Yo les decía de que para efectos de tráfico sí es bien interesante que nosotros tengamos presencia a nivel de poder generar contenido en el sentido de que es más válido. Fíjense bien, por dos razones. No sé si ustedes se recuerdan cuando fue el problema. ¿Se acuerdan con WhatsApp qué pasó? ¿Se acuerdan qué año fue? No sé si alguien se recuerda. ¿Cuándo fue el apagón? ¿El acuerdan? No, estoy mal. Es cuando se cayó. ¿Qué pasó? Como tres horas por ahí. No sé si es eso. Ok, sí. Pero ¿se acuerdan si fue para, no sé si fue 2019 o fue en la pandemia? Dime, ¿alguien se acuerda? Yo si realmente no me acuerdo, vamos a tener que googlear. 2019, si no estoy mal. 2019 creo yo también. Ok, Gaby. Pero también pasó en el 2021. Hubo un pequeño problema, casi que no recuerdo si con WhatsApp o con Facebook, pero como que tuvieron que ver ambas redes sociales también. Sí, de hecho fue una función ahí. Compró Facebook, compró WhatsApp y sí hubo un problemón porque fue un caos para los que estábamos en ventas. Fue un caos. Como decía la compañera, el 4 de octubre del 2021 se cayó WhatsApp, Facebook e Instagram. Ok. Sí, claro. De hecho fue un impacto porque imagínense que fue terrible porque estaba la gente bastante preocupada porque WhatsApp había sido, bueno, de hecho siempre es un medio de comunicarse en diferentes formas, no solo audio, texto, ajuntar archivos de todo tipo. Entonces fue un caos. Por eso les voy a contar algo. Tómalo nada más a consideración. Algo que hacen énfasis todas las personas que están en el mundo digital es que una ventaja de tener página web o por lo menos un blog, que es un medio, si ustedes se fijan, no es tan como codiciado, pero sin embargo tiene la ventaja que por su estructura es más liviano en el sistema de navegación comparado a una página en Facebook que ellos tienen, no sé si lo sabían, pero tienen unos servidores exageradamente carísimos de un alto rendimiento y alto consumo de datos y de internet. Y que tienen pues en Europa, tienen en Sudamérica, etcétera, para poder dar atención a la data que fluye en ese sistema. Entonces por eso recomiendan que de preferencia si alguien pues invierte en su página web, tiene la ventaja de que ahí tiene pues alojado su sistema de datos, ¿verdad? Tiene su sistema de comunicación porque no es igual a un messenger de un Facebook, a un WhatsApp, a una sección de mensajes vía, digamos, página web o un blog, pero sin embargo tiene esa cuestión de que es propio, pues, ¿verdad? Al menos tiene ese nivel de salvedad en un caso como el que pasó. Aquí me comparte la compañera Gabriela. 2017, 3 de noviembre, 2 horas. En el 2019, 14 de abril, afectó a toda la compañía. Excelentes datos. Y Facebook, Instagram, WhatsApp, el 2020, 20 de julio, afectó a varios países de Europa. Pues sí, ahí fue una cuestión bastante internacional y para que lo tomemos en cuenta esa parte. Gracias, Gabriela. ¿Interes? Entonces, pues, los blogs, si lo vemos desde el punto de vista como estrategia de tráfico y, por supuesto, de ser referente en este mundo digital, es bastante atinado a que lo vayamos considerando aquellos que tengan el deseo de ser como ícono en el tema de blog. Yo les compartí, pues, la imagen, se la vuelvo a comentar. Solo son cinco áreas las que ustedes pueden desarrollar. La primera es artículos de cómo enseñamos algo, cómo me vuelvo un experto, cómo me posiciono como un experto en el tema de blog. Ese sería como el primer punto donde lograríamos bastante posicionamiento. Luego, noticias y tendencias, e-books y guías. Tercer lugar, cuarto, las opiniones. Y quinto, el tema de entrevistas. Por cierto, hago un paréntesis. Yo tengo amistades que han logrado hacer increíbles. Ellos tienen sus canales digitales y hacen set de entrevistas. Y me llama la atención porque, quieras o no, abarcan temas, algunos de política, algunos sociales, etc. Y tienen bastante rating y ellos viven de eso. Porque, bueno, de hecho, iniciaron con... Tienen una plataforma de noticias. Entonces, como el gancho es la noticia, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todas las personas dicen, hey, ¿quieres enterarte de algo? Obviamente, la gente busca la parte de noticias a través de las redes sociales. Algo otras personas puede hacer que busquen en la parte web. Quisiera escuchar, si puede. Solo me dice, Janine, por ejemplo, ahí en Aguachapá, ¿cuál es la página de noticias que más tiene rating? ¿Cuál es la más famosa? Fíjese que están dos. Pero antes se llamaba como la más conocida. En cuanto a noticias, se llamaba Chutevisión. Pero desde que el administrador se fue para los Estados Unidos, todo eso se perdió. Entonces, ahora como que le está quitando el lugar una que se llama Noti Aguachapán. Ah, ok. Ok, excelente. Ahora les voy a contar algo. Si bien es cierto, a través de Facebook, es bien interesante que la gente tiene sus plataformas. Pero imagínense que, ojo, imagínense que no sé si se han fijado que alguien de repente denuncia páginas por algo que hace mal y de repente la bloquean. No sé si se han fijado. Entonces, es de considerarlo, si alguien va a incursionar en esa línea, fuera bien interesante que pudiera tener paralelamente una página de referencia con contenido noticioso. ¿Por qué es más ventajoso? ¿Por qué? Porque en un momento, imagínense, se la vuelan la página, la sancionan. Entonces, tiene un plan B donde él no se va a caer. Va a tener, pues, sus noticias. Y alguien puede incluso darle seguimiento. Entonces, ya sea, la persona puede ceder a veces hasta los derechos de discusión o trabajar en equipo administradores. Puede ser una opción que se puede considerar ahí, ¿verdad? El tema de tener presencia en blog, porque ahí puede alojar imágenes. Incluso en un futuro puede monetizar el blog, ¿verdad? Entonces, puede tener dos fuentes de ingresos. Ya sea que monetiza, porque ¿quién es el modelo de negocio que tienen a nivel de El Salvador? Es de que solo por poner a la parte de una foto de una noticia, aquí está la noticia, la gente lee. Y abajo dice funeraria, no sé qué, o pastelería, no sé qué, o foto estudio, no sé qué. No sé si ustedes han fijado ese modelo de negocio que la gente le paga al dueño del Facebook por estar publicando su marca. Ahí, aunque yo no lo veo muy, desde el punto de vista de relaciones públicas, ya he escuchado algunos comentarios de que no es muy recomendable que a través del luto a veces se haga posicionamiento comercial. Entonces, pero bueno, es discutible. Entonces, ya teniendo uno su página, no tiene ese riesgo de que en un momento de cierre se quede a la deriva y pueda tener un lugar ahí de donde poder estar. Estar compartiendo. Lisbeth tiene la mano levantada. Hola, solo les quería comentar que sí tiene razón con lo del blog o página web, porque casualmente me pasó a mí ahora de que me bloquearon la cuenta de Facebook. Y como ahí tengo las dos cuentas de los dos negocios y me bloquearon Facebook, no tuve acceso ni a las cuentas y de paso me bloquearon el Instagram también. Así que siento que sí sería bastante importante de que tuviéramos otro acceso para poder trabajar o dar información, porque a veces pasa eso de que digamos uno a veces comparte algo y por eso lo restringen o no necesariamente tiene que ser de que alguien pida que bloqueen la cuenta. Ok, qué lastimoso, ¿verdad? Mientras estuvimos ahí haciendo unas acciones para poder, bien complicado, porque toda la gente me empezó a escribir al WhatsApp y obviamente mucha gente que solo me seguía por la coyuntura del programa, no tuvimos un lugar donde poder darles información para poder no desaparecer en ese tiempo bien clave de la presencia digital. Entonces pónganlo a consideración, que es una forma de tener una presencia bastante segura, se puede decir, porque no solo tiene un plan de presencia digital, sino que también el tráfico les va a ayudar bastante a ser más visibles. Entonces créamelo y dos cosas también, porque usted también puede estar haciendo ping pong entre el blog a poner Conóceme en mis redes sociales, si se puede ahora compartir botones, se puede compartir link para poder referir a la gente para contenido propiamente de redes sociales. Si quiere referir a TikTok, si quiere referir a Facebook, Instagram, lo puede hacer, pero de una manera bastante estratégica. Así que yo diría, cada quien vea en qué línea se quiere tirar ahí al estrellato, yo sugeriría la primera, la primera, que se vuelvan ustedes referentes en el rubro que ustedes hacen, pero con un blog bastante optimizado. Por eso quiero mostrarles acá, más o menos acá aparece el blog de HubSpot, y fíjense ustedes algo, fíjense bien, la ventaja es que así como a diferencia de una red social, porque usted comparte las imágenes, no sé si logran ver acá, ellos tienen bien optimizado el blog. Aquí dice software, precios, recursos, partner, sobre nosotros. Dicho de otra manera, estas son las páginas o los bloques de páginas que tiene un blog, y es bien interesante, ¿por qué? Porque es como un currículum digital, ellos tienen software, obviamente HubSpot es líder tanto en asesoría, consultoría, como el tema de software dedicado a las empresas, aquí están sus precios, los recursos, partner, tiene que ver con las marcas, socios estratégicos, digamos que vaya, veamos el caso de Lisboa. Ahí está en el tema de belleza. Yo estoy quizás un poco alejado de esa línea, pero sé que usted tiene marcas, por ejemplo, de esmalte, tiene marcas de accesorios, por ejemplo, limas para uñas, algunos, digamos, digamos, artículos que son de uso para chicas, entonces tiene sus partners, los cuales, imagínense, uno teniendo presencia en blog, eso le da bastante a uno como un posicionamiento, como lo hacen todas las marcas, cuando mencionan quiénes son sus partners, quiénes son sus socios estratégicos, y que ahí los publica. Es decir, uno puede tener esa ventaja de tener como un respaldo, quiénes trabajo yo. Yo les mencionaba de que yo siempre pedía autorización cuando, mientras administré la página, que ya les mencionaba el día de ayer, siempre les pedía permiso a las instituciones, y les decía, no hay ningún problema que pueda compartir este trabajo en conjunto, y podamos compartir, y a ellos al contrario les beneficiaba, por ejemplo, yo de repente teníamos una actividad en conjunto con AMIPE, y les llamaba o le escribía la persona, al titular, al encargado, en esa línea comunicativa, y le decía, no hay problema que compartamos este post con los créditos, no, tranquilo. O de repente con USAID, de repente estuvimos con la Universidad Nacional, estuvimos con, por ejemplo, con varias ONG que se dedican al trabajo en los territorios, y era bien interesante porque ahí se podía compartir, ¿verdad?, quiénes son los partners con los que nosotros trabajamos, y que nos da cierta, cierta ventaja al ver con quiénes nosotros estamos trabajando. Aquí se ve que dice sobre nosotros, ahí hacemos bastante la descripción, quiénes somos, qué hacemos, qué nos dedicamos, de qué va nuestro rubro, y cuánto tiempo nosotros tenemos presencia a través de la historia, ¿verdad? Y, pues, recursos, sabemos de que acá hay muchos recursos que pueden ser gratuitos, también recursos que pueden ser pagados. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han tratado de, o han hecho la prueba de hacer un e-book, o han creado algún e-book, ¿quién me puede levantar la mano y decirme, mire, yo hice un e-book pequeñito, de cinco páginas, y lo compartimos cuánto fue el impacto que tuvo, por ejemplo, alguien que sea de diseño gráfico acá, de repente puede compartir algunas ideas para diseñadores, y decir, descarga el e-book. Obviamente, la persona que lo carga, pues, de repente se va a enamorar del trabajo de este diseñador, y le va a decir cuánto me costaría a mí un mercado, ofrecerle ya una consultoría privada, una consultoría personalizada. Entonces, no sé quiénes han tenido la oportunidad de crear algún e-book, o algún recurso, por ejemplo, un catálogo digital, que es una forma también de tener un plan establecido para poder compartir contenido. ¿Quién me levanta la mano? Wendy, no sé ustedes cómo manejan el tema de catálogo de productos. ¿Hola? Wendy, ¿eh? Fíjese, licenciado, que con eso sí como que falta trabajarlo un poco más, porque ellos como que al catálogo no le ponen como precio, solo lo hacen como una revista. Yo siento que un catálogo sí necesita ser como un catálogo de quien, pues, que hable de precios y todo eso, ¿verdad? Ok, excelente. Sí, acuérdense de que, por ejemplo, tenemos las ventas por catálogo, que son las pioneras. Si ustedes se fijan, antes todavía llama la atención que aún en el siglo que estamos, no voy a mencionar nombres, pero hay muchas marcas que todavía están aplicando ese modelo de negocio en el cual hacen esas rondas cada mes, ¿verdad? Los pedidos, que la gente se apunta, le pone un círculo y encarga. Entonces, esa es una forma también de nosotros como despertar el interés de nuestros clientes potenciales, ¿verdad? Que puedan conocer mi polio, ¿verdad? Que puedan conocer mis diferentes gamas y líneas de productos y que de repente pueda como empezar primero a pedir información, ¿verdad? Y decir, ok, ¿de qué va esto? ¿de qué va lo otro? Y poder nosotros, prácticamente, y poder hacer, digamos, negociaciones, ¿verdad? A través de tener ese recurso, ¿ok? Así que, pues, lo toma en consideración, Wendy, es una forma también a nivel de interactuar en un blog. No sé si logran ver acá. Fíjense cómo llama la atención acá. Dice que es un call to action. Y dice, entre paréntesis, todo lo que siempre has querido saber. Está el nombre de la autora, ¿verdad? Frances Fischmann. Está, pues, ahí el perfil de ella. Y dice, descarga gratis la guía para encerrar tu link de manera efectiva. De una vez, le está tirando el call to action por si alguien quiere descargar la guía gratis. O si alguien viene y se va, si ustedes ven acá, estos call to action también son interesantes. Hay unos que son call to action y otros son botones. Los botones son, si ustedes se fijan acá, le da acceso a Twitter, al Facebook. Aquí le da un correo y le da al link. Es decir, también se está mostrando esta autora en las diferentes redes sociales que ella está. Pero noten algo también interesante. Aquí también lo hace. Lo hace como más. Por si alguien pasa despercibido acá. Aquí está claro. Dice descarga aquí. Pero todavía me remarca. Descarga gratis la guía para encerrar tu link de manera efectiva. Y aquí dice, sin embargo, nos falta una aplicación fundamental sobre la CTA o llamada a la acción. Entonces, así luce un blog optimizado. Esta marca que aquí aparece es HubSpot. Hubo todas sus páginas de interacción. Aquí aparecen. Y de igual manera, alguien de ustedes puede tener, en el caso de habilitar, lleva un poquito de tiempo al principio porque es configurar desde cero una página, ¿verdad? Pero ahí pueden ustedes colocar los diferentes segmentos con los cuales ustedes pudieran hacer interactuar a las personas. Y en cada uno de ellos colocar, pues, call to action. Ya sea contenido gratuito o contenido que ya va a referirlo puramente a la parte comercial. Y aquí, pues, los CTA están bien marcados. Ese es como el más básico. Poner un botón de descarga. O hacer aquí un lead, ¿verdad? Aquí se fija, sigue la tendencia de lo que son las redes sociales. Incluso esto lo da a un área de mensajería. Y ahí va describiendo poco a poco qué es la información que abarca el top. Y aquí cierra con otro call to action. Un e-book gratis de inspiración para el diseño de este sitio. ¿Verdad? Ahora bien, hay otros que no sé si a ustedes les ha pasado. Y quisiera que me den sus comentarios cómo han sentido cuando les llama la atención una página y les aparece un CTA emergente. No sé qué les ha parecido a ustedes. En esa parte, el emergente es el que lo anda siguiendo. Usted va escroleando las páginas y de repente, ¡pum! Le aparece. Y va bajando, va bajando. Evelyn Janet, comentarios, por favor. Eso es como cuando nosotros estamos navegando por internet, por ejemplo, buscando alguna información y de la nada nos sale una ventanita. Y uno trata de darle a la X, pero esa cosa se mueve, se quita un momento y lo vuelve a salir. Y uno no puede leer la información porque vuelve a salir hasta que uno se mete ahí. Ahora bien, otro detalle, Evelyn. No sé si se han fijado que aparte de esos que van emergentes, no sé si se han percatado de que ahora no puede mantenerse mucho tiempo sin otra acción que les aparece ahí. ¿Cuál sería la otra? Un video. Por ejemplo, que nos sale un video como de 15 segundos y luego sale como que la X para poder quitarlo. Va, ya llevamos dos. Me falta uno que ese sí, o sí, o sí, ahora. Se redirecciona a los mensajes totalmente. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo lo de los cursos, a mí me apareció el anuncio y cuando yo le apreté para ver más de cerca la imagen, de una sola vez me redireccionó a llenar un formulario y yo como que, ¡what the fuck! ¿qué es esto? Ok, pero me falta uno y creo que es el que más se batalla y que hoy sí o sí hay que darle clic. Alguien que me cuente cuál me falta ahí. De aceptar cookies. Exactamente, exactamente. Y saben ustedes por qué realmente hoy dice aceptar y si yo no las acepto, de repente en algunos casos ya no me da chance. ¿Por qué creen ustedes? Porque es para acceder a nuestra información, los gustos y preferencias para seguirnos enviando más. Creo yo que para eso es más información similar. Exacto, exacto. Las cookies es donde está la data, la huella digital. Creo que no sé si lo dije con el grupo anterior. Prácticamente ahí le estamos dando chance a la parte de la IP. Prácticamente va hasta el score. Como repito, la huella digital va a estar ahí y eso le va a permitir al motor de búsqueda donde yo estoy interactuando. Prácticamente es como cuando yo le doy acceso a alguien en la casa y le dice, mira, tenés wifi. Pues sí, ahí está, ¿verdad? Y más cuando está personalizado, me debe que usted le dé la contraseña. Pues bendito Dios dice, ahí ya se conecta y ya queda activado. Lo mismo pasa con la huella digital al aceptar las cookies. Blanca, Guadiria, adelante. Sí, con respecto a las cookies. La respuesta estaba, no sé, ¿verdad? Pero fue en TikTok que vi algo parecido. No sé, la verdad, saquéme la duda. Yo tengo entendido, pues, un análisis de que sí, que las redes sociales, bueno, más bien, todo nace en el celular. En el celular todo nace de que cuando uno necesita algo, pues uno siempre lo manifiesta. Hay que personas, casualidad, las redes sociales le presentan X objetos, X cuestiones que usted necesite. Entonces, algo similar es con las cookies, algo así, ¿entendí? Que, este, como usted le da acceso a todo lo que es, en ese momento usted quiere investigar, quiere saber. Porque normalmente a mí lo que me sale cuando estoy haciendo algún tipo de investigación. Que necesito averiguar algo, me parece. Entonces, bueno, solo que entiendes que es como similar porque uno le da acceso, más que todo, para que ésta se relacione con las redes y así pueda, como se llama, a través, ya sea, de anuncios en YouTube, anuncios en Facebook. En las otras, lo que sí, le parezca el tipo de gustos que usted tiene. No sé si tiene similitud a eso o, pues, mi mal el video o me lo fijaron mal. No, 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 de hecho eso es. Es el comportamiento del usuario en todo lo que usted interactúa. O sea, por ejemplo, si usted busca. Todo esto, bueno, así lo maneja obviamente durante este tiempo. O sea, que todo esto es como una cadena. O sea, todo inicia, pues, con el móvil. O sea, todo inicia en el celular. Ok, usted, pues, por segundo. Pero primero inicia usted que lo manifieste aquí persona. Segundo celular, pues, como siempre han dicho acá, que escuchan todo lo que nosotros, pues, queremos. Y, pues, lo manifiestan a través de las redes. Entonces, ya con esto se le unen las cookies. ¿Algo así sería? Claro que sí. De hecho, como repito, es la huella digital de cómo yo voy clicando en cada navegador. Más que navegador, sería en cada red social. El algoritmo siempre me va a tirar. Voy a tratar de ponerlo un poco más en palabras simples. Veámoslo así. Siempre le pido a Dios que me dé esa vida. ¿Se acuerdan cuando usted va a la playa y está la arena mojada? Cuando baja la ola, sí. No sé si ustedes se han fijado, cuando logra detectar dónde ha pasado una huella de perrito, una huella de alguna gallina, hasta se puede ver huellas de ganado en lo que es la playa, cuando está esa arena húmeda. Pero si está seca, es bien difícil que pueda detectar usted la marca de quién ha caminado. Incluso puede ver hasta marcas de zapatos cuando alguien, hey, mira, ese andaba Nike, ese andaba Inas, Falco, andaba Teba, porque ya más o menos nosotros tenemos una huella digital en la mente. Es decir, por ver una huella, pero que esté el piso, la arena húmeda, puede ver el calzado, si andaba descalzo. Obviamente, si andaba descalzo, no le va a ver la marca del pie. Tal vez lo que puede ver, si era niña, o tal vez niño, o si era adulto, si era gordito, puede ver la huella. Entonces lo mismo pasa en las, no es que no se vayan a asustar, que a veces uno de repente se asusta, porque uno dice, yo estaba viendo solo pinturas de carro, y de repente pum, metía las pinturas de carro, pinturas de carro, pinturas de carro, pinturas de carro. O de repente yo estaba viendo un TikTok de cabello, cortes de pelo, y de repente cortes de pelo, cortes de pelo, cortes de pelo. Lo que sucede es, no le va a adivinar exactamente como que fuera brujo el algoritmo, pero por lo menos va a ver la huella en base al tiempo. Ellos lo que hacen, la inteligencia, es ver la huella digital. Es decir, en los horarios, por ejemplo, en los horarios matutinos, ¿cuál es la tendencia de la persona? Veamos acá, un ejemplo, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo primero que usualmente ve en la mañana? O vemos en la mañana. Algunos puede ser que sea lo mismo, y otros no. Hay quienes que de repente tienen que estar viendo las noticias o no. ¿Sí? Ok, yo por lo menos, ¿qué creen que ustedes? Yo lo primero que veo son dos cosas, el WhatsApp y el Classroom. Porque tengo cursos automatizados para la mañana con alumnos de técnicos, que a veces ya me ha pasado que por despiste se me olvidó que el horario que tenía que publicar ya me pasó una vez, y un examen lo tenía que poner a las 9.30 de la mañana, porque yo no iba a estar, pero alguien me iba a cubrir, y lo publico a las 7.30 de la mañana. Entonces aparecía el test. Gracias a Dios que nadie lo... De hecho, yo escribí, les dije, ¿qué es el test ya? Porque iba a haber alguien que iba a supervisar, no iban a poder utilizar... Sigue el teléfono para contestar, pero iba a haber alguien, unos equipos de supervisores para unos técnicos. Entonces, eso es lo que sucede. Como repito, la cuella, usted puede ver si es un ave, un animalito, una persona, calzado. Entonces, más o menos así funciona el algoritmo. Es decir, ¿por qué circuló acá? Si fue, digamos, su WhatsApp, si fue su Facebook, si fue su TikTok, qué temas empezó a interactuar. Entonces, ahí lo que va haciendo es un ejercicio de la huella, tanto en el momento o en las últimas horas, que es lo que el algoritmo ha registrado. Esa es la sugerencia que a usted le va a aparecer. ¿Me explico? Entonces, pero es bien importante que nosotros demos acceso a las cookies para que ellos rastreen el contenido que más tienen para el algoritmo. Lo que él hace es hacer una estadística de cuál tiene más tiempo. Si es YouTube, por ejemplo, cuál tiene más tiempo de reproducción. Si es en Facebook, en cuáles páginas ha estado más activa o más activo. Y en base a eso le va a tirar la sugerencia. Incluso a veces uno dice, y eso ya hay un video también, pueden validarlo, que dice, ¿será que me está adivinando? Hay una notificación de seguridad que está activada. Casi la mayoría la tenemos activada, que es la notificación de voz. Eso es lo que yo estoy hablando. Lo reconoce. Y a veces uno dice, yo estaba pensando en comer pollo, y ya me apareció, fíjate, me apareció campestre, me apareció campero, me apareció... Dios mío, si yo hasta hablando estaba con los amigos, ¿por qué? Porque le mandamos un audio en WhatsApp, y le dice, mira, fíjate que se me antoja, por ejemplo. Y ahí eso está, una data digital, en el tema de... Hay una forma de poder desactivarlo, porque lo tenemos activado en las notificaciones de voz de Google. Aunque no estemos haciendo búsquedas en Google Voz, apoyo Twitter, ¿verdad? Pero como está activado, me reconoce hasta la voz, y pareciera ilegal, pero no. Es parte de las aplicaciones que dejamos ahí abiertas, o cuando dejamos el micrófono encendido, en las clases virtuales, y de repente se oyen palabras que no quisiéramos, o de repente algún ruido, ¿verdad? Adelante. También pasa cuando, digamos, aunque no se esté utilizando ninguna aplicación, solo se está hablando con una persona, y se menciona X o Y marca o producto, ya le aparece el ruego. Y por eso, es porque está activada la notificación de audio. Hay una parte, voy a buscar el video, porque si no me recuerdan qué sección, pero sí menciona que si está activada la... Es como lo que acabo de mencionar el ejemplo, si alguien de ustedes, por error, deja activado el micrófono, de repente, aunque usted no quisiera que nosotros escucháramos algún ruido, algún sonido de su entorno, de repente se puede escuchar, pero porque quedó activado. Lo mismo sucede con esa opción que tiene el Google, y puede estar, pues, haciendo como capturas de palabras, palabras claves, que pueden darme sugerencias de publicidad. Tengo dos manos levantadas, Blanca y Glenda. Adelante, Blanquita, porque ella levantó primero. Con lo respecto a lo que dijo la compañera, es cierto, y les voy a poner un ejemplo, pues, que yo les he vivido, y por eso es que le digo, o sea, que sí es cierto, los móviles los escuchan a uno. Yo hace, pues, en diciembre tuve un accidente fuerte en el carro, y, pues, yo arreglé mi carro y todo lo demás. Y, pues, como todo, pues, nunca queda de la primera, nunca queda de la primera, y me quiero ir arreglando poco a poco. Entonces, y yo tenía, pues, días de que, pues, dejé de meterle un poquito más al carro. Pues, un día de esto, estaba lleno de mi mamá, y un cliente me preguntó, ¿cómo vas con el carro? Ah, y yo le dije, solo me hace falta en esta parte, le dije, bueno, es más que todo estático, solo me hace falta esta cuestión, le dije, pero, ya está, al cien, le dije, acá se sale. Entonces, bueno, el teléfono sí, yo lo tenía cerca, como uno o dos metros, arreglí, me quedé a Facebook, que, o sea, fue loco, porque empecé a ver, si fue repuesto, empecé repuesto, descansa de repuesto, y me quedé como, ¿qué onda con esto, verdad? y luego, más que todo, en cuestión de carrocería, para que me quede, entonces, ¿y cómo yo lo había escuchado? Yo lo había escuchado alguna vez en clase, como que es cierto, los teléfonos, de otra manera, no se escuchan, o sea, yo me hiciera que me hacía falta algo, y directamente la red social, me lo tiró, como que le dije, ah, ok, tú lo necesitas, aquí está, aquí lo tenés, o sea, le facilita un poco la información, entonces, yo me quedé, créanme, lo que, de otra manera, me quedé asombrada, y como si usted no es brujerita, porque es brujo, pero si, o sea, es tener en cuenta que, que, cuando queremos algo, y esto también, ahí es donde entra, como la psicología, es que, ahí es donde nos manipulan, porque usted lo expresa, o dice, lo quiero, una cosa es querer, va, porque puede decir, lo quiero, y si en una semana no lo tengo, pues ya se le pasa, pero la red, no, la red, no existe, pues si usted quiere un par de zapatos, casualidad, le van a salir de un par de zapatos, entonces, le insiste, entonces, ahí es donde el chale maneja más, la mente, y como le dije a ratito, todo es una cadena, para mí, todo siempre es una cadena, y yo sí lo siento, pues ya, ellos nos escuchan, nosotros lo queremos, y la red, de que se encarga a la larga, es de impulsarnos, de querer, o sea, de meternos en nuestra mente, en su consciente, que lo necesitamos, que a la larga es una necesidad, yo sí lo siento, no sé si es así. Antes de darle la palabra a Glenda, si ya lo sabían, qué bueno, pero les voy a decir qué pasa ahí, no es raro, que todas las aplicaciones, cada cierto tiempo, nos dice, necesitas actualizarla, qué es lo primero que hacemos nosotros, por el miedo a que se vaya a quedar obsoleta, la versión que tenemos, qué es lo que hacemos, levántame la mano a quienes normalmente, cuando le piden la actualización, ya sea, el sistema operativo, su teléfono, o, de las aplicaciones que ya tiene descargada, levántame la mano a quienes, en primera instancia, dicen, no, la voy a posponer, o sea, ¿quiénes la posponen? Tengo, María José la pospone, según entiendo, Glenda ya le voy a dar la palabra, Blanca la pospone, Johanna también, es decir, para otro momento, ok, ahora, los que sí la actualizamos, así como, démosle, porque me voy a quedar viejito, ¿quiénes la actualizamos? así como, ok, Gaby, Carlet, Karen, vaya, ahí está el meollo, Lisbeth también, ok, ¿saben qué pasa? Ellos saben que cuando se hace la actualización, siempre me pide permiso, ¿cuáles son los permisos más fundamentales que le damos? Fotos, contactos, o no, fotos, contactos, audio, es decir, georreferenciación, es decir, la ubicación GPS, normalmente, son las que validamos, porque, uno dice, bueno, ni modo, no sé, como que ya en el, en el subconcierto, uno dice, voy a ocupar, WhatsApp, voy a ocupar mapas, etcétera, entonces, le damos sí, entonces, en ese momento, nosotros dejamos la, la activación, para que quede ese espacio, de que me pueda presentar, toda plataforma digital, las sugerencias, y en la cual uno dice, bueno, pero, son adivinos, ¿verdad? Este, hasta me, me ubica, donde estoy, eh, obviamente, hay una, hay una, hay una nueva también, eh, servicio, eh, que le marca todo, los, las ciudades visitadas, aunque usted no los haya marcado, con Google Maps, también le deja la huella, la huella de visitas, pero bien, eh, así sería, es decir, nosotros tenemos habilitados los permisos, por el hecho de hacer uso de esas aplicaciones, y obviamente mandamos un audio, hacemos una llamada, entonces las palabras claves, son las que va referenciando, lo que son estos motores de busca, porque todo es motores de busca, no crean ustedes que WhatsApp, simplemente circula, ese audio así por así, es decir, ese audio tiene palabras claves, que por eso es que pagan las compañías, para que los ads, al tener las palabras claves, obviamente se le va a correr el anuncio, esas palabras claves, que usted en el día, él le va a hacer las sugerencias, se habló de cabello, se habló de uñas, se habló de motos, se habló de etcétera, él está haciendo ese juego, eh, de poderle sugerir, así que eso sería, el comentario para, para Guatiria, y Glenda, y Glenda, adelante también, los cortes, disculpe que le hice esperar mucho, no hay problema, este, no, yo solo quería, bueno, hacer una, no sé, si sería una pregunta, la verdad, este, con referente a lo que es el pixel, de Facebook, que tengo entendido, que es el que, los que ponen, en las campañas, que, es como que, instalan en las páginas web, para que, este pueda rastrear, al, al posible comprador, entonces, lo que hacen, ese pixel, se supone que es para que, lo siga, rastreando, y le sigue mostrando, la misma, las mismas publicaciones, este, seguidas, para que uno, como, el pixel ya detectó, que uno, vea el interés, de tal producto, entonces, le sigue, eh, mandando esa publicación, para que uno, se vaya directamente, a la página web, y haga la compra, entonces, yo, yo tenía, yo tenía entendido, que era por eso, que nos alía, nos alía, de repente, este, eh, algunos productos, que, que uno, pues, púchica, o sea, me adivinó, verdad, pero, no sé, entonces, este, también tienen que ver, lo que es, las, las cookies, y la información, que uno deja, en las páginas, no es solamente, el pixel. Exacto, sí, lo que pasa, es que ahí, ya tiene que ver, eso sí les aclaro, ahí sí, ya tiene que ver, un poquito a alguien, que maneja, la parte de la HTML, programación pura, aunque ahora, hay muchos gurús, que dicen, oye, puedes cargar, alguna forma, de poder hacerlo, un poco más, más básico, sin que tengas conocimiento, de informática, sin embargo, el pixel, ya que usted lo menciona, lo que hace, es nada más, hacer, eh, optimizar, en las publicaciones, que le reconozca, las palabras claves, de la publicación, para que pueda anclar, esa publicación, a las personas, que interactúen, eh, optimizando, eso sí, la publicación, con alguien, que pueda, configurarlo, en la campaña, de hecho, en los blogs, se trabaja mucho, no sé si ustedes, se han fijado, en los blogs, eh, aparece una parte, que dice, la URL, entonces, la URL, si ustedes se fijan, eh, hay quienes, que hay aplicaciones, que las recortan, porque no es lo mismo, que usted ponga, una, más que todo, cuando son blogs, bastante extensos, de todo el título, le tiran nombre del blog, papapá, entonces, hay ahora, unos acortadores, que permiten ahora, colocar en, en pequeñito, verdad, eso, esos recortadores, también los he visto, y si los ponen bastante, en, en los copies, eh, ahí he visto, que no, no aparece todo, el, el, el link completo, de todo lo que dice, ahí, en la, en la página, uno que solo aparece, el nombre nada más, exacto, aparece bien poquito, sí, eso es, para que no aparezca, eh, cómo, cementar a los clientes, a través de, no sé qué, no sé qué, no sé qué, eh, con un acortador, lo que hace, lo hace tan pequeñito, bien básico, todo le acorte, le acorta, desde el inicio, del enlace, de la página web, eh, en, la página de referencia, y el contenido, se lo optimiza, pero, por eso le digo, tiene que ser, alguien, que maneje un poquito, esta parte, como para que le reconozca, ese pixel, es, esa, como, la referencia, de URL, y que pueda sugerirle, a la persona, que interactúa, eh, las palabras clave, para eso sirve, el, el pixel, dicho de otra manera, es como, como cuando usted está en un libro, verdad, y usted le pone, marcador, y usted dice, le voy a poner, marcador amarillo, a verbo, le voy a poner, marcador, eh, que, naranja, a lo que son sustantivos, le voy a poner, color verde, cuando alguien tiene ya técnicas, por ejemplo, bibliográficas, como para, leer o estudiar, eh, más que todo, lo que son un poco literatos, le van a colocar, ya específicamente, ciertos marcadores, para que se optimicen, no le voy a poner, naranja aquí, naranja aquí, naranja aquí, después no voy a saber, cuándo es verbo, cuándo es sustantivo, cuando es un adjetivo, entonces, es una técnica, que también utilizan, las páginas, las páginas web, o todas las redes sociales, para poder optimizar, si por ejemplo, yo estoy hablando, de un cierto rubro, en ese rubro, me tiran las palabras claves, no sé si me copian en ese, trato de poner ejemplos, un poco sencillos, no tan como, informáticos, para que entendamos, cómo es que hace, el proceso de la búsqueda, es decir, si yo le pongo amarillo, es decir, ah, este es el enlace web, eh, verde, digamos que sería, el, la página, eh, sería quizás, naranja, el contexto, del cual va la página, así funcionan, esos, esos, eh, esos datos, para que pueda ser optimizada, en la búsqueda, y pueda ser encontrado yo, o más bien las empresas, me, me tiran el contenido, que ya, que ya quieren, no sé si, si se ubican así, o ponemos otro ejemplo, un poco más práctico, Lenda, hola, hola, ay, disculpe que no, no, no me conectaba, el audio, este, sí, sí, este, este, yo tenía bastantes dudas, con eso, referente al píxer, porque se supone que, bueno, he leído en, en, en varias páginas, que, que, eso ayuda bastante, a, como el recorrido del comprador, ¿verdad? Que hace que, este esté, lo tenga ahí, controlado, y, hasta el momento, en el que vaya, vaya guiándolo a, a la compra, Exactamente. y, y entonces, yo pensé, que, era por eso, que nos aparecía, siempre así, de repente, uno, pero también está, lo que dice usted, ¿verdad? Porque, es cierto, cuando uno se pone a buscar, alguna, alguna información, ¿verdad? Por ejemplo, zapatos, uno anda buscando, algunos zapatos, porque le interesa, ¿verdad? Y de ahí, solo, solo, pasan apareciendo, este, publicaciones, de, de ciertas andadas, y zapatos, y todo lo demás, y solo eso, no más por hacer, solo una pequeña búsqueda, o también, sucede, cuando uno se queda, viendo ciertos videos, tanto tiempo, eso, también me he fijado, respecto a eso, este, más que todo, en TikTok, lo he visto también, que cuando uno se queda, viendo el video, ahí pasa apareciendo, apareciendo, los videos, de ese mismo, hola, que tengo unos perritos, ok, este, ahí aparecen, como les decía, ahí aparecen, este, nos parecen, nos salen apareciendo, varios videos, de referente a lo mismo, por ejemplo, yo paso viendo perritos, ahí nos va apareciendo, un montón de perros, perros, entonces, este, yo creo que, a eso se refiere, este, de verdad, exacto, de hecho, de hecho, el SEO, volviendo a los temas, cuando vimos el SEO, a eso se refiere, cómo optimizamos nosotros, la campaña, con lo que son palabras clave, es decir, las palabras clave, son aquellas que se mueven, en el, en el, en el, en el, en el, en el contexto, que nosotros estamos, ahora bien, como todo es, este, en el mundo informático, bastante interesante, vaya, por ejemplo, Google, ellos son, se puede decir, los, los líderes, en el tema del famoso algoritmo, y uno dice, qué es el algoritmo, prácticamente, lo que es, es un sistema, que le permite, volumen, exagerado, de información, cómo lo pueda rastrear, en, en tiempo, mínimo, entonces, eso es lo que han hecho, todos los desarrolladores, para que, en, en la huella digital, que nosotros, vamos haciendo, en el día a día, nos ubiquen, lo más rápido posible, en base, a la huella digital, cuando les digo, la huella digital, por ejemplo, si nosotros, habilitamos, la ubicación, de mi, de mi dispositivo, en GPS, en primer lugar, ahí, empieza esa parte, la, que es la segmentación, clásica de marketing, las, de la geográfica, demográfica, psicográfica, y, la parte conductual, entonces, no les extrañe eso, o sea, esas cuatro variables, lo saben muy bien, los algoritmos, ¿por qué? ¿saben dónde estoy? ¿qué edad tengo? Psicográfico, ¿cuál es mi lifestyle? ¿por qué? Fíjense bien, no sé si a ustedes, les ha pasado, quienes, les pagan por, por tarjeta de banco, su salario, no les vaya a extrañar, que de repente, a usted, hasta de repente, le ofrecen, una tarjeta adicional, le ofrecen, algún financiamiento, y les tiran información, todo viene de esa raíz, de, de, mercadológica, verdad, que Google lo ha sabido hacer muy bien, ellos en tiempo récord, lo ubican todos esos datos, entonces, toda nuestra huella digital, está vinculada, a esas cuatro variables, que son de segmentación, de mercado, mi ubicación, mi, ¿cómo se llama? mi parte de edad, mi demografía, en qué rango de edad estoy, mi lifestyle, que lo marca, lo marca mi forma de, interactuar, en todas las plataformas, si hago uso, de cajeros, si hago uso de transacciones, tales, transferencias bancarias, si hago uso de, pagos electrónicos, en, en banca, e-banca, etcétera, pero, ¿saben qué es lo bonito, y lo, y lo, y lo interesante, es de que, por ejemplo, me lo, me lo mencionaban, estoy bastante curioso, yo les preguntaba a la gente, de los, de los cajeros, ¿cómo hacían para calcular, y cómo mandar, el tiempo, obviamente, no todo el tiempo es exitoso, pero ya más o menos, ellos saben las tendencias, de cuánto dinero, necesita, pues, en, en efectivo, entonces, acuérdense que las tarjetas, tienen, pues, unos códigos, esos códigos no son, tan como, actualidad, ¿verdad? Todo obedece a una data, que permite registrar, pues, los usuarios, donde normalmente, cobran, las transacciones, entonces, ellos ya están generando, esa data, para las fechas de pago, más o menos, para, para ciertos sectores, cómo programan, eso se llama, cash management, cómo ellos están administrando, la cantidad de, de dinero, que tienen que distribuir, para lo que son, todas las, las, los lugares, donde hay cajeros, automáticos, entonces, lo mismo sucede, con la data digital, cómo ubicar a los usuarios, a través de sus interacciones, en todo lo que hace, en su WhatsApp, en sus llamadas normales, en su interacción, en las diferentes redes sociales, toda esa data, siempre le va a estar perfilando, el algoritmo, o la, hoy en este caso, se le llama, pues, la inteligencia artificial, y es la que va a estar haciendo, las sugerencias de contenido, para poder ofrecerle, y que usted, pues, tome una, una decisión, y ahí, hay un elemento, que quienes tuvieron el curso conmigo, marketing digital, es el marketing 5.0, ¿cuál es el marketing 5.0? El big data, cantidades infinitas, no tan infinitas, pero, exageradas de datos, que ahí están, pa, 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 corriendo todos los días, y están tirando, señales, y se están tomando decisiones, de conducta, de los individuos, para poder, tirarle a ustedes, y a nosotros, información, en todas las áreas posibles, que nosotros nos podamos, imaginar, eso es, como va, el tema del marketing 5.0, inteligencia artificial, lo que son, el big data, que hoy todos, los días, están, prácticamente, a pasos agigantados, y eso obedece, a esa parte, ¿verdad? Incluso, nos tiran a nosotros, como los call to action, muchas veces, ¿verdad? Cuando, de repente, usted acaba de, digamos, visitar un banco, y, de repente, ¿qué? Uno dice, me dan, como, ¿qué es lo que hacen ahora? Usted se ha fijado, que digita el número de DUI, lo ingresa, y pasa en tal sucursal, le dan un ticket, depende del tipo de transacción, ya después, ya le está ofreciendo, ya sea, por correo electrónico, le está ofreciendo, algún servicio financiero, o le está tirando alguna información relativa a las actividades que nosotros hacemos, es decir, hoy el marketing 5.0, va bastante adelantado a cuidarnos, y andar por todos lados, qué andamos haciendo, y qué contenido, nos va a sugerir, no sé si les, si les queda un poquito claro ahí, con esas, esas ideas, de cómo va la parte, de la data, que nosotros interactuamos, y cómo nos está siguiendo, cómo nos está, más que adivinando, dando sugerencias, de contenido, de páginas, de servicios, comentarios, hola, hola, qué bueno que, que pues lo consultan, verdad, porque no quedarnos con, con esa duda, ya que estábamos en el tema de los, de los blogs, pero, esos datos, ya que de ahí salió todo, de las mentadas cookies, nos fuimos a, a otros temas, pero, obedece a eso, que, que están los, formularios flotantes, y siempre están haciendo, que, que interactuemos, o al momento de, dar, de, de alta, a los cookies, ahí pueden, eh, medir nuestra, nuestra, nuestras interacciones, ahí dice, eh, Gaby, Facebook y TikTok, por supuesto, ahí están a la orden del día, para estarnos haciendo sugerencias, y Evelyn Villegas, no se preocupe, que ya le tomamos la, la asistencia, así que, comentarios, que les ha parecido, interesante el mundo, tal, pero, ojo, para cerrar, pues, piénselo, si quieren tener, acceso a, a, al blog, eh, queda, pues, para cada uno de ustedes, que lo tomen a consideración, no sé, Johanna, algún comentario, Johanna, por tío, eh, que le ha parecido, el contenido, hola, y buenas noches, eh, si, se escucha bastante interesante, pero, como se dice, verdad, que hay que considerarlo, porque, incluir otra, en este caso, incluir un blog, sería también, eh, trabajarlo, verdad, entonces, como mirábamos anteriormente, cada, eh, red social, tiene su, su formato, entonces, también sería trabajarlo, en el formato que, que requiere, verdad, pero sí, es, es bastante interesante. Ok, bueno, gracias, Johanna, bueno, yo creo que ya estamos, creo que todo ya, al fin, ya de la hora, eh, yo les agradezco su permanencia, en este día, eh, comentarle también a Scarlett, que ya le tomé la asistencia, no se vaya a preocupar, eh, ahí he estado, he estado pendiente ahí, ok, el ISBE, también le tomamos la, la asistencia, alguien más, para cerrar la sesión, bueno, la mayoría sí, ya los, ya los tenía reportados, así que, nos vemos el día de, de mañana, les deseo, pues, una feliz noche, y la temática de Inbound, es bastante amplia, pero nos quedamos con aquel contenido, que, que se adapta a nuestras, a nuestros, a nuestra realidad, a nuestro rubro, a nuestra empresa, y nos vemos, pues, el día, eh, de mañana, les deseo una, una feliz noche, y, pues, vamos a ver optimización de motores, de un, cuídense, y que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Saludos, que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, cuídense. Saludos.